Mañana en el capítulo número 2 del conde nuestro protagonista Alejandro corre peligro puesto que él acaba de descubrir que esta persona Vicente le había estado robando a su patrón por lo tanto estaría dispuesto a denunciarlo pero si este Vicente enloquece y la apunta con un arma de aquí no te vas a mover así que atentos porque su vida puede correr peligro así mismo las cosas se complican para nuestro protagonista y es que se han dado cuenta de que él ha estado saliendo con Mariana por otro lado nuestra protagonista femenina de la historia del conde amor y honor y es que como les digo Josefina esta mujer es una de las villanas también de esta historia así que atentos a lo que pueda terminar pasando porque ella Josefina descubre a Mariana su hijastra besándose con el capataz con Alejandro así que esto no le gusta a nadie y si es que Mariana proviene de una familia adinerada y por lo tanto Alejandro simplemente es un capataz de una hacienda por lo tanto y por eso mismo no los quieren juntos así que si estarían dispuestos a separarlos a como de lugar y es que esta persona de aquí que se llama Gerardo estaría dispuesto a acabar con la vida de Alejandro todo por quedarse con Mariana así que atentos porque este Gerardo le acaba de proponer matrimonio a Mariana pero evidentemente ella lo va a rechazar porque está enamorada de nuestro protagonista Alejandro así que atentos al capítulo del día de mañana martes y bueno amigos si se perdieron de este estreno del capítulo número 1 no te preocupes porque mañana temprano lo voy a subir a primera hora aquí en este canal oficial